Yo soy nacido en corriente, la tierra del chamamé Que lo cantan con cariño y lo bailan con placer Ahora en Buenos Aires me divierto con amor Cuando voy por los domingos a ver el jugar a un campeón El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul Con una franja de oro y estrella de norte azul En el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor Que canta porque le gustan los chamamés de mi flor Los que están en las tribunas a coro cantan con él Cuando nuestra delantera los goles suelen hacer Boca a boca, viva boca, cantan todos con primor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor El cuadro que yo les nombro tiene camiseta franja de oro Y estrella de norte azul En el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor Que canta porque le gustan los chamamés de mi flor Dale boca, viva boca, el cuadrito de mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!